Buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez les quería compartir con todos ustedes, aunque bueno, ya es oficial. Como verán aquí, dice que en la página oficial de Facebook han dejado un código que lo pueden reclamar. Así que, bueno, por ahí si alguno no lo sepa, les explicaré un poco cómo es el tema para reclamar el código. Así que, bueno, esta es mi cuenta principal, así que no entraré ahí porque ya la he reclamado. Vamos a cambiar un poquito. Vamos al de Asia, que tengo mi cuenta. Y aquí. Vamos a mostrarles. Cuando entran, tienen que ir en bonificación. Les estaré mostrando. Bueno, aquí en bonificación, ahí. Y van aquí, a donde dice, otras recompensas. Lo presionan ahí. Y acá dice canjear. Luego, ahí ingresan el código. Y listo. Ahí tienen la recompensa. Ya han reclamado el código. Así que eso sería más o menos como lo deberían hacer. El código lo dejaré en la descripción del video. Y aquí les voy a mostrar, ya que también que lo han publicado en la página de Facebook. Ahí está el código. Lo pueden ver. Y bueno, ya de paso, primeramente la info lo obtuve desde el grupo de héroes celestial latino. Por el aporte de Wellington. Que lo ha pasado por aquí. Así que se han enterado primero. Y después lo vi que lo han publicado en la página de Facebook. Así que un saludo a Wellington y a Ariel y a todo lo del grupo. Y nada. También el link del grupo lo estaré dejando en la descripción del video. Así que nada. Cualquier duda que tengan. Y nos estaremos viendo en un próximo video.